Cámara, ahora sí voy a poder agarrar mis pinches en torno. ¡Rola! ¡Apuéstame, güey! Está chida la vida. ¡Apuéstame, güey! ¿Qué dice ese güey? ¡Peguro, cumbar! ¡Apuéstame 500, tenés a ver si es cierto! ¡A ver si ganamos, güey! ¡Apústame ganar, güey! ¡No vas a distancia a dos! ¡Erik, eres mío, güey! ¡Te voy a joder! ¡Ay, eres mío, papi! ¡Qué puto, güey! ¡Quítate, pinche Erick! ¡Ya me ande con mamadas! ¡No estás moviendo la verga, Rola! ¡Sí, ya se me acabó la pinche piedra de mi control, güey! ¡Me vas a morir, güey! ¡Puedes durar unas pinche horas! ¡Sí, a este puto le vale verga, güey! ¡Te anuncia y te vale verga! ¡Se te olvida, güey! ¡Y te vuelve a marcar, güey! ¡Y el del Play 4 no, güey! ¡Te avisa y te jodiste! ¡Ah, se te apaga, güey! ¡No, güey! ¡Pentejo! ¡Ah, no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me pasó un punto! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Todavía tienes tiempo, güey? ¡Pendejo, la perla! ¡No, güey! ¡Es una mamada eso de los puntos, güey! ¡No te chingas la madre! ¡Quín polis hasta que lo intentó, sí! ¡No tendría chiste, güey! ¡No, güey! ¡No chinges! ¡Entonces como los quisieras, pendejo! ¡Pos que sea un pinche puntote macizo, güey! ¡Grande, pa' que no mames! No quieres que sean como las pinches carreras de antes que nomás pasaras por ahí, güey. Como si fuera un pinche... Un arco de la portería, esos que también pinches grandes. ¡Cabes que también las pechotas juntármonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacaste al gallo bien cabrón, Roland! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quiero, yo te voy a alcanzar estos güeyes! ¡Ja, ja, ja! ¡El Jomar es niño rata, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El reloj va pura, gasta, güey! ¡No traigo rebufo, güey! ¡Es el pedo! ¡Mmm, pinche calas, vales verga! ¡Vienes en último lugar! ¡Oh, vale verga! ¡Ven y te voy a pasar a este lado! ¡A la verga! ¡Me salí yo solo, güey! Por ir tocando el puto Clashon se me fue del lado el puto carro, güey ¡Suscríbete al alcance, güey! ¡No se preocupen! ¡No, todavía faltan chingos, güey! ¡Esperante, güey! ¡Falta de madres de carrera, güey! ¡Faltan, por lo menos, unos siete minutos y medio! ¡Oh, por ahí pendejeando! ¡No mire el punto! ¡Está por ir chocando, güey! ¡A los demás! ¡No mames, yo no choco a nadie, güey! ¡A los demás! ¡A los demás! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nos mames! En la pinche carrera del aeropuerto en corto wey, las ganas se imputiza Ah no, pues si wey, con un wey que te ayude wey Nosotros lo hicimos una vez, acuérdate que era la verdad con el Arturo wey, que ganábamos 10 veces cada quien y 10 veces cada quien Hay pinche arrolas bien aquí wey Ah, venga al laberro para Venga al laberro para Venga al laberro para Venga al laberro para Que mamada, que putote este Ya me saco el puto Carla Hijo de puta ese A ver a quien volo wey Que pedo wey, como que chocaste, no chocaste conmigo wey ¿Como? No wey, vas a ver en el pinche video wey, chocaste en el puto aire No mames Si wey Que tiene un lag bien cabrone wey Aquel wey si wey, me asusta wey Otra vez en ultimo lugar wey, vete a la verga No, la neta me late mas mi carrera que esta wey Pero hay que darle de rollo a tu carrera wey, porque puro pinche del puto ahí Tiene mas desmadre wey Esta esta chingona, no se quien la haya dicho wey Yo nomas me la robé wey ¿Esta carrera? Si wey, y esta yo no la hice wey ¿Y esta no era la computadora? No wey Pues como se esta verga esta Esta chida pinche carrera wey Puro capista Que pedo, que pedo A la pinche de verga Dejate Que alta Quisi si wey He hecho que? ¿Seguro? Espérate, pinche rola, no sea el mañoso Ay, casi me sacas Ay, la verga, me salí todo Quita ese puto tráfico de mierda Juegense, puta El tráfico es bueno, güey, pero hay que saber leer el tráfico bien Para, mami Eh, no, hay que aprenderse las curvas a la chicana Ay, la verga, Lesslie, que si me choca, güey Miren, lo más cabrón que somos putos puentes, güey Písale, chiquita, písale, que no te invertí un millón de dólares para que no corrieras, pendeja Taneta, pinches caros, salen bien caros, güey, hijos de su puta madre Posible Un puto claxon, treinta mil chinguen a su madre Chécate los rines, güey, no mames Los cromados, güey Estoy bien pendejo, me cae de la madre Ese roco, el roco, ¿no? Ese pinche gumbar más por no presionar este pinche triángulo, güey Lo de ese pinche carro bien pukeado Ahí tú sí vas presionas, puñetas Ahorita sí tuve que hacerlo, güey O sea, por pendejo que te pasa a tener Y si carro se me iba haciendo pa' un pinche lado con la pinche llanta doblada Nada me dejaron en último, güey, que culeros Ni pedo, viejo, ni pedo El rol me apostó, güey, tengo que ganarla, güey Que te quita hasta la verga Qué grada madre me bloqueé Ahí te alcanzo, ahí te alcanzo, ahí te alcanzo Quítense el puto tráfico a la verga Quítense, ¿este güey qué está haciendo parado aquí? Joder, puta También que iba, güey, me iba ya bien encargado Y me encuentro un pinche cabrón en el Pinche curva ahí parado, güey En el curva, esa mamada que, güey ¿Esa qué, güey? En la curva, güey No, güey, dije en el curva ¿En el curva? Hay que decir en el camino, güey, pero dije en el curva Si estaba en la curva, güey, ahí parqué Ya, vale, y verga, güey, se me entiende Ese roco tiene su carro arreglado, creo que no, güey Ah, no, sí Uy, hijo de puta El roco El roco de hilo El roco de hilo Quítate, hijo de puta, quítate No, mames, hasta el Roland me ganó, güey Qué pedo Un hijo de puta ganó Ay, pinche cabrón, ¿cómo le hiciste? A huevo, Roland, te gané, güey Gané, Roland La verga, me quedé en el último Quítate a tu madre, güey, que me iba asustando A huevo Qué ven el último, güey A huevo Por lo menos hubiera nivel al 97, que la verga Ganancias, que 50, que mierda ¿Cuánto? Huevo, que 50, güey Cien girro, güey, me mando huevos Ha, 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 ha